Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica ye ye Que sea tu chica ye ye Que sea tu chica, tu chica ye ye Que sea tu chica No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar Vamos con mi cuna que ya me quiero casar No es que sea muy bonita sino que sabe bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando estoy rocanroleado Es la reina del lugar Y cuando estoy rocanroleado Es la reina del lugar Y cuando estoy rocanroleado Es la reina del lugar Ah que bonito